Fui negando el amor Fui matando y sacando Dios Se va a pagar En el día de la vida Pero vengo a caminar Para promesas Hoy siento que me falto una parte Me gusta ver que no es grande Me sures mal gritando vacío Sin pasar Todo el tiempo Quiero estar enamorado Y sin embargo No sé dónde estar Todo el tiempo Quiero ponerse mi amor Sin embargo No sé qué será Quiero amanecer con vos Quiero amanecer con vos Como vosotros en nuestros días Tantos días me daré Tantas cosas me diré Gracias sin hablar Yo quiero que seas siempre Mi amante Gozar con tu amor Pensarte Deja que nuestra inmensa locura No salva a vivir Todo el tiempo Quiero estar enamorado Y sin embargo No sé dónde estar Todo el tiempo Quiero estar enamorado Y sin embargo No sé quién será Todo el tiempo Quiero estar enamorado Y sin embargo No sé dónde estar Todo el tiempo Quiero estar enamorado Que la meta estar Tantas cosas me irán Quiero estar enamorado Y sin embargo No sé quién será ¡Gracias!